Bien, creo que las paredes no están blindadas, enciende la dinamita. ¿Escucharon eso? Hola panas, ¿cómo andan? Espero que bien, vengo a contarles cómo tuve la peor experiencia de mi vida, les pido un poderoso sabrosito like para el contexto, una vez hecho, continuamos. Como muchos de ustedes, soy un gran apasionado a los videojuegos, un poco vicioso pero me encantan, siempre juego con mi amigo Ricardo, salieron de la escuela. Hoy hoy te vas a conectar, ¿qué jugaremos? Vi en TikTok un juego donde puedes hacer que te persigan cosas y puedes matarlas. Está bien, juguemos. Pasó el día y después de la escuela me fui para mi casa. Al llegar me percaté que mis papás aún no habían llegado, así que podía gritar todo lo que quisiera sin que me regañaran. ¿Estás listo amigo? Sí, vamos a jugar. Prendí mi computadora y me conecté con Ricardo para comenzar a jugar. Hay un mod donde nos persigue Selen Delgado, lo probamos. Esa cosa, tengo malos recuerdos de eso, pero está bien juguemos. Descargamos el juego y nos metimos por fin. Ya estoy entrando. Hoy no te veo, creo que nos metimos en un servidor distinto. No, yo tampoco te veo, seguro que estamos en el mismo lado. Voy a salirme del juego para unirme. Oye, no puedo salirme. Ah, aquí está esta cosa. ¿Cuál cosa? No me aparece nada. Me está persiguiendo ayuda. Galaví también. Esa cosa me perseguía y aunque fuera un juego me daba miedo, estaba solo en mi casa y estaba cagado. No te veo, si estamos en el mismo servidor. Sí, mira, ya te vi. Ay, qué bueno, ven, puedes venir conmigo, estoy seguro aquí. Ok, ya voy para allá, esa cosa estaba conmigo, así que no creo que vaya por ti. Está bien. Selen Delgado López. Oye, ¿te atrapó? ¿Vuelves a aparecer o ya no? Hola. Ricardo. Amigo, contesta por favor. Salen Delgado López, de 18 años. ¿Pensé? Salen Delgado López, de 18 años. 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 ¡Gracias! Amigo contesta por favor, seguía escapandoso de esa cosa aunque fuera un juego. Mejor me saldré de este maldito juego para hablarle. ¿Qué carajos? No se sale esta cosa. Mejor reinicio la computadora. Antes de reiniciarla. Ay no, ¿ahora qué? Se fue la luz en mi casa, esto parecía una película, tantas coincidencias, no sabía qué hacer, panas ustedes que harían en esta situación. Uno, ir a investigar por toda la casa hasta encontrar qué es lo que pasa, o dos, encerrarse y acostarse en cama hasta que llegue la luz, elijan sabiamente panas. Bueno, soy macho pero me daba un poco de miedo bajar a mi sala, quería marcar a mi amigo pero no tenía saldo ni internet. Así que me quedé bajo la sabana, no pude ni cerrar la puerta del miedo, pero por la sabana veía algo. Por fin volvió la luz, lo primero que hice fue encender mi computadora y unirme con mi amigo para platicar sobre lo que había pasado, pero el juego estaba abierto aún, cuando lo agarre para salirme. Me pegó el susto de mi vida esa cochinada, pero por fin pude hablar con mi amigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste solo? Se fue la luz de mi casa. ¿Qué? ¿A ti también? Sí, estaba en mi cuarto y veía sombras, tenía miedo. ¿Qué? ¿Tú también las viste? Sí, ¿por qué? Después de eso ya no jugué esa cosa, los reto a jugarlo de noche panas, espero no les dé un paro. No sabía que era esa cosa mi imaginación no dejaba de pensar, aunque, un momento, podemos ver lo pasaría si esa cosa se apareciera con mi amigo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Antes de reiniciarla. No puede ser, no me quería quedar aquí encerrado, ni loco bajaba a mi sala, así que opté por la mejor opción. Salí y fui rápido a la casa de mi amigo ya que vivía cerca. Estaba todo apagado, se supone que debería estar aquí. Me asomé por la ventana pero no veía a nadie, decidí entrar ya que la puerta estaba abierta, en efecto no había nadie, subí por las escaleras hasta su habitación, y lo encontré escondido en la esquina de cuarto. Amigo vi una sombra. También la viste, igual en mi casa había una. Estábamos asustados esperando a que la luz regresara, pero decidimos salir de la casa para no estar encerrados. Amigo, mira atrás. No quiero morir, soy muy joven. Lancémonos por la ventana. Tiene protección y no se puede abrir. Esa cosa está aquí, pero solo es un juego maldita sea. Nos preparamos con Bates para enfrentar la tortura. La estábamos golpeando cada uno con el bate. Quedó brutalmente golpeada, cero tenis de ahora en adelante, por fin volvió la luz, miramos los Bates y había sangre, como se supone. Hermanito. A quien habíamos apaleado era su hermanito, se supone que estaba con sus papás pero estaba dormido, y entró cuando estábamos con el miedo. Arriba no pasó nada. Amigo casi me cago del susto. Yo también, le pondré algunas vendas. Me regresé a mi casa y todo estuvo normal, llegaron mis padres y tuve que dormir con ellos. No jueguen solos juegos de terror panas, pueden terminar traumados. Si les gustó el video no olviden dejar su sabrosito like para más y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video, chao miau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!